Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a hacer una pequeña cruz que ya la tengo aquí puesta porque se me cortó el video anterior que estaba grabando pero es la misma lectura para una clienta. Antes de empezar, si es que esta es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones. Y también te invito a que te suscribas al newsletter de Quiero Aprender Tarot. Bueno, voy a empezar a interpretar esta lectura de la pequeña cruz que es una lectura especial para evaluar relaciones, sobre todo relaciones de pareja o con alguien que te gusta, qué sé yo. Depende, depende del caso. Voy a partir entonces por la carta que me parece más importante. Esta carta aparece en la posición de la consultante. ¿Qué pasa con ella con respecto a toda esta situación que ella me ha relatado? Que ella me describió un poco de qué se trataba esta relación que ella tiene. Pero esta carta la saca un poco de ese contexto, digamos, de esa cosa puntual o tema puntual. Porque la muerte es una carta que está diciendo mira, tú estás en un momento de cambio. En este momento tu vida está tomada por la fuerza del cambio evolutivo. O sea que es muy probable que las cosas cambien de una manera muy drástica para ti. Y no solamente en relación a esta relación por la que tú estás preguntando, a esta persona por la que estás preguntando, sino que es un cambio que va a tener repercusiones en toda tu vida. ¿Ya? Es como un antes y un después. Lleva un proceso que da un poco de miedo. ¿Ya? Da un poco de miedo porque uno deja atrás la zona cómoda, lo conocido y también lo limitante. Lo que ya llega a un momento en que ya no puede seguir siendo. Y vas a acceder a una nueva forma de ser, a una nueva vida. Pero en el intertanto tú vas a estar en una incertidumbre y eso da miedo. Sin embargo, entrégate. Entrégate con los ojos cerrados porque es un cambio que va a favor de ti. Eso es lo primero y lo más importante de esta lectura, diría yo. Y, como digo, aparece la posición de ella. Ahora, con respecto a lo que hay entre ellos dos. La carta que está al medio, la carta central de la pequeña cruz, habla de qué pasa entre ellos en este momento. Y el dos de espadas es una disyuntiva. Es una indecisión. Pero es una indecisión bastante particular porque es una indecisión muy tensa y que se produce porque uno o ambos, digamos, están atrapados en un diálogo interno que les impide, de alguna forma, sentir qué es lo que quieren o qué es lo que hay que hacer, digamos. Es un diálogo... una chicharra mental, podríamos decir. ¿Ya? Que nos pone tenso. Y que, curiosamente, nosotros decimos siempre, bueno, hay que ser racional, la razón todo lo puede, ¿no es cierto? Pero no siempre. Porque cuando uno enfrenta racionalmente un tema sin considerar todo lo otro, sobre todo en un tema de relaciones, muchas veces quedamos ciegos, ¿no es cierto? Estamos ciegos, hay cosas que no vemos. ¿Y cuál es la forma, entonces, de poder realmente entender, en el caso este, de qué se trata esto, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, etcétera? La única forma es soltando esta espada, soltando esta mente racional que quiere analizarlo todo y abrir el corazón. Y en el corazón está la respuesta. Y esa respuesta puede ser sí o no. Pero es la única forma. Entonces, en este momento hay una tensión entre ellos, hay algo no resuelto, producto de esto, ¿no? De que la situación, o bien él, o bien ella, o los dos, la han estado tratando de resolver mentalmente, pero sin tomar en consideración un montón de otras cosas, ¿ya? Eso, como a grandes rasgos. Entonces, esta indecisión, esta irresolución, no resolución. Algo que también tiene mucho que ver con eso, es la carta que habla del pasado. Este es el cuatro de espadas. El cuatro de espadas es una carta que habla, como todos los cuatro son, el cuatro es un número muy estable, muy estático. De hecho, no es una carta, digamos, activa, de acción, sino que es una carta más bien pasiva. Y en este caso, podría hablar de dos cosas, de una situación en la cual la persona, la persona, todavía no sabemos de quién habla la carta, la persona está en un estado de reposo, en un estado de reposo que también tiene que ver con qué, con hacer una reflexión, tiene que ver con detenerse en un momento y reflexionar acerca de cómo se han hecho las cosas, de qué se ha tratado esto, qué sé yo, con el fin de poder avanzar hacia adelante y enfrentar los desafíos que están pendientes. Pero se ve acá una inactividad. Yo pienso que esto está hablándole a mi consultante de él, de algo que viene del pasado de él y que de alguna forma es como que lo veo a él muy pasivo y muy nuevamente. Esto de la reflexión, probablemente él es una persona que tiende a enfrentar las cosas con un exceso de razón. Entonces, pierde información que viene de otras partes del ser, ¿no es cierto? Porque la razón es como un procesador y está súper bien. Pero también es necesario considerar, por ejemplo, qué me dice el corazón, qué me dice el cuerpo, qué pasa con el contexto, montones de otros asuntos, digamos, o aspectos del asunto en cuestión, de esta relación, por ejemplo. Pero me parece que él es una persona, o ella quizás, un poco excesivamente racional. Y eso de alguna forma como que frena todo. Esa es la sensación que yo tengo de mirar esto. Entonces, esta carta venía del pasado, información que es importante para entender el presente, ¿no? Y se entiende entonces que si hay un exceso de reflexión o que ha estado este como estancamiento quizás, y sí, con reflexión y pensamiento, pero igual es detenido, también se sigue entendiendo esta otra situación actual, que también es bien estancada, bien detenida, ¿no? También es un número par, digamos, inactivo. Ahora, algo que llama mucho la atención acá, y que me llama la atención porque se me sale un poco de contexto, es esta carta que aparece en la posición de él, la emperatriz. Esta carta es tan amplia que podría significar muchas cosas, pero yo siento que esta carta le está dando una información a ella con respecto a cómo él la siente a ella, o cómo él la ve a ella. Tengo esa impresión. Creo que él considera que ella es una mujer muy deseable, que él la considera una mujer valiosa. Creo que él sí se siente atraído por ella, sin embargo, por lo que expliqué recién, tal vez, él no ha podido tomar una decisión a favor de ella, digamos, de ser pareja de ella, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser una de las explicaciones de esta carta en esa posición, de qué pasa con él en este cuento, digamos. Y otra posible interpretación, y que podrían ser las dos, es que él está en este momento como tomado por otra mujer, ¿ya? Como que él está en la emperatriz, o sea, está como tomado por una emperatriz, podría ser eso. Sin embargo, yo, mientras lo estaba diciendo, dije, no, no es eso. Tengo la impresión de que esta carta le está diciendo, a pesar de que él no resuelve, a pesar de que él está tratando quizás de entender esto por mucho tiempo ya de forma racional, eso no significa que tú no seas para él, a los ojos de él, una emperatriz, una Venus, ¿no es cierto? Una mujer deseable, valorable, hermosa, sensual, qué sé yo, ¿no? Entonces, como una información importante para incluirla, ya, porque siempre yo les digo, los humanos no somos blancos y negros, tenemos contradicciones aparentes adentro, entonces, yo creo que él está en esa contradicción. Pero bueno, yo veo que ella sale de escena, de todas maneras, y lo que se ve a futuro, justamente, reafirma un poco lo mismo. Yo creo que esta relación va, en el fondo, tiene los días contados, esta relación, es una relación que está indefinida por mucho tiempo. Creo que esa situación tiene los días contados, porque el 2 de oro que está, en este caso, invertido, me dice que esto como que ya se vuelve insostenible. Es como que ya por, en términos prácticos, digamos, ya no es posible seguir sosteniendo esta ambigüedad o esta cosa que son dos mundos, ¿no es cierto? Como, por lo que ella me está contando, ya lo va a entender, se caen estos dos mundos, ya no se pueden sostener dos mundos, de alguna forma. Entonces, se ve una persona que dice como, me rindo, me rindo, suelto esto, ya, listo, esto me superó. Puede ser tanto ella como él que deciden finalmente, y ojo con esto, este es un dos de espadas en el presente, lo que hay entre ellos dos, y el futuro también es un dos. Entonces, está diciendo, esto va a evolucionar, pero va a evolucionar de tal forma que esta tensión y esta no resolución finalmente va a caer por su propio peso a la situación, se va a resolver por sí sola, porque en lo práctico, oros, práctico, en lo práctico esto ya no se sostiene. Y claro que no, sobre todo porque ella está en un proceso de cambio, lo que me parece maravilloso. Ahora, el consejo es muy interesante. ¿Por qué? A ver, hasta acá podríamos decir, bueno, claro, sumando y restando, esto se ve que no es algo que valga la pena seguir invirtiendo energía en esto, ¿no es cierto? Pero, el consejo del tarot le dice, no te vayas, no te desentiendas, quédate, quédate ahí todavía. El caballero de oros es un caballero, de los cuatro caballeros, este es el único que tiene el caballo plantado, el caballo no se está moviendo, está ahí, ¿no es cierto? Está ahí en el campo, está ahí todos los días, está en la rutina, en la constancia, en el compromiso, el caballero de oros es una presencia constante con la cual se cuenta, podríamos decir. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto como un consejo para ella en relación a la lectura o en relación más bien a su situación? Está diciendo, quédate ahí y mantén tu compromiso, podríamos decir, mantente presente. ¿Por qué? ¿Por qué podría estarle diciendo eso cuando al mismo tiempo le está diciendo pero es que viene un periodo de cambio para ti, lo más seguro que esto se va a terminar igual? ¿Por qué le podría estar diciendo eso? Yo creo que tiene que ver con cerrar ciclos, tiene que ver con que ella igual va a salir de esto, pero el tarot le está diciendo tú necesitas salir sintiendo que lo diste todo, que lo intentaste todo, que agotaste la última posibilidad, tu último recurso, que ya no había nada más que pudieras hacer pero vívelo hasta el final, no te arranques de esto, todavía incluso puede haber como aprendizajes para ti en esta situación que van a ser importantes para el futuro, pero lo más importante, insisto, es esto, tu vida va a cambiar y va a cambiar para bien, entonces lo que está terminando sácala hasta la última gota de valor, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Permaneciendo. Porque igual esto va, aunque tú le pongas todo, esto igual va a caer, pero tú vas a quedar tranquila, eso es lo que siento yo que le está diciendo el tarot. Entonces, bien, eso sería la lectura de la pequeña cruz, yo no sé si hay algo más que les gustaría agregar o alguna duda que les surja en base a esta lectura, lamento mucho no poder mostrarla en la mesa, pero por lo menos, o sea, en la cama, en realidad estoy en la cama haciéndola, pero en otros videos van a poder, o la pueden buscar en otros videos donde estoy en mi consulta aparece la lectura y la pueden ver ahí encima de la mesa como van puestas las cartas. Eso, así que sería genial si comentan y antes de terminar invitarlos a que si quieren una lectura también como esta o alguna otra lectura o una sesión o cualquier cosa que les gustaría preguntar, escríbanme a alejandra arroba quiero aprender tarot punto com y yo me comunicaré con ustedes directamente. Espero que les haya gustado, espero que a mi clienta le haya servido esta lectura y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.